Bueno, vaya tomando sus precauciones, si es que expertos en meteorología advierten que habrá mala calidad del aire durante los primeros dos meses de este 2024. Expertos en meteorología de la Universidad de Guadalajara advierten que las malas condiciones ambientales permanecerán en Jalisco. Los contaminantes criterio más dominantes son el monóxido de carbono, que por supuesto es el que más se emite en una ciudad, y así como los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, las partículas suspendidas totales que las podemos clasificar en PM10, PM5 y PM2.5, y por supuesto la reacción de ellos nos genera el contaminante secundario denominado ozono fotoquímico. Señalan que gran parte de esta contaminación se generó por las fiestas decembrinas al realizar quema de fogatas o bien el uso de la pirotecnia, también el uso excesivo de los autos particulares. Esto va a hacer que se disparen un poquito las fases de contingencia atmosférica, particularmente lo que es enero, febrero, y si pueden observar el gráfico hasta marzo y abril. Evitar practicar deporte en horarios de la mañana, tomar abundantes líquidos, disminuir el uso del automóvil y optar por el transporte público o compartir el vehículo. En cuestiones climatológicas señalaron que el mes de enero se pronostica que será un mes seco, sin embargo en febrero sí se podrían presentar algunas lluvias. Pero en general va a ser más seco de lo normal en todo el estado de Jalisco, ligeramente más lluvioso hacia el norte, y febrero hasta este momento voy a hacer una ligera perspectiva a primera aproximación, no para asegurarlo en ningún medio, una primera perspectiva y es que febrero puede ser ligeramente más lluvioso de lo normal. Para Imagen, Kevin Esqueda.